Mi hija era víctima de violencia, sufría violencia por parte de la pareja de ella y bueno, ella tomó la decisión de separarse de él y bueno, él les retuvo a los chicos, no les dejó sacar a los chicos de la casa y ella buscó ayuda para poder sacar a los chicos de la casa del marido y bueno, el último contacto que yo tuve con ella a las 10 de la mañana, un día 12 de mayo del 2014, diciéndome que ella estaba llegando al Cainaf de ahí de Palpalá, que en ese tiempo era Cainaf, para poder sacar a los chicos de la casa de la pareja y fue ese el último contacto que yo tuve con ella y desde ese día hasta el día de hoy nunca más te supe de ella. ¿Y la policía, la investigación, qué pasó? Bueno, lamentablemente la denuncia de la desaparición de mi hija lo hice recién en noviembre a causa de... estaba mal de salud, yo en esos momentos cuando ella desapareció yo estaba siendo internada en un hospital y salí recién en agosto y ahí en Caimán no me querían hacer la denuncia porque ella había desaparecido acá en Palpalá y pasó bastante tiempo que yo pude viajar porque realmente estaba mal de salud y bueno, vine a Palpalá recién en noviembre donde le dije que si no me hacían la denuncia yo me encadenaba ¿No le querían tomar la denuncia? Varias veces había venido mi esposa a hacer la denuncia y no le quisieron tomar la denuncia porque dijeron que ella era mayor de edad y que ella se podría haber ido con cualquier persona ¿Dejándose sigla? ¿Qué es imposible? Es imposible. Aparte ella sabía que yo estaba mal de salud y ella no se iba a ir así y de ese día hasta el día de hoy nadie me la vio, ella era una mujer activa ¿Y qué pasó? Si ella tenía denuncias contra su pareja por violencia de género ¿No lo detuvieron a él? ¿No lo investigaron? Aparentemente no investigaron nada porque hasta ahora no sé nada Nadie me dijo qué es lo que pasó Siempre me dicen lo mismo, no la encontramos, no sabemos nada Ya como que ya ni ganas tengo de ir a preguntar porque siempre es lo mismo Yo la busco por el Facebook, por donde sea la busco Subo fotos de ella, publicando la desaparición, vengo a las marchas para seguirla buscando, pero hasta ahora no hay nada ¿Y sus hijitos con quiénes están ahora? Con la abuela paterna Bueno, ahora estoy tranquila que ellos están bien ahí porque ya no está el que los aterrorizaba a los chicos Ellos vivían aterrorizados Y ahora, bueno, están con ellos y yo sé que están bien cuidados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!